Mi niña tiene una operación de un tumor que tenía. Recibió seis tratamientos de quimioterapia en el primer año. Casa de la Amistad le da todos esos medicamentos. Me están ayudando mucho porque los medicamentos son muy caros. La incidencia de cáncer en México, el cáncer infantil, al año es entre 5.000 y 6.000 nuevos casos. Nosotros les ofrecemos habitación, les ofrecemos alimentación, les enviamos, les financiamos la transportación para que regresen a la Ciudad de México a su tratamiento. Yo creo que es muy importante la tecnología para Casa de la Amistad. Alianza Corp lleva más de 10 años trabajando de la mano con Microsoft. Somos Gold Partner en varias de las líneas de negocio. A través de la inteligencia artificial, Casa de la Amistad ha podido hacer lectura de sus datos y obtener información bastante importante, como lo es los estados con mayor recurrencia en cáncer infantil, los mejores tratamientos o medicamentos para atender este cáncer, el tiempo en el que un niño pudiera volver a tener una recaída de esta enfermedad, o incluso enfermedades genéticas, que niños por su genética pudieran o familiares pudieran tener este diagnóstico. Tenemos mucha más información que nos permite tomar decisiones más acertadas en lo que tenemos que hacer y sobre todo, todo dirigido hacia los niños, hacia el mejoramiento de sus apoyos que les podamos dar para que sus tratamientos sean más efectivos. El uso de la tecnología ha apoyado a Casa de la Amistad, a que el día de hoy tenga la capacidad con el mismo número de personas en staff de atender tres veces más el número de niños que atendía hace 10 años. La tasa de sobrevida de los niños que atiende Casa de la Amistad es del 54%. La tasa de sobrevida en general es del 41%. Esto nos motiva para seguir adelante y seguir instrumentando lo más posible en nuestra tecnología para efectos de poder ser cada vez más eficientes. Mucha gente piensa que el cáncer es un sinónimo de muerte, ¿no? Nosotros no lo pensamos así. Pues gracias a este apoyo a esta casa, a los médicos, pues mi niña está bien. Gracias. Gracias.